Signo Vital Ediciones Digitales Presenta cómo editar en digital Generar contenidos en formatos electrónicos Como breve introducción vamos a hablar sobre las publicaciones electrónicas Mostrar cómo en realidad están al servicio de los contenidos Explicar diferentes tipos de publicaciones digitales Cómo se comercializan, cómo funciona el mercado Y en especial cómo las estrategias pueden ser determinadas de acuerdo al contenido a publicar Una pregunta fundamental en todo esto es ¿Qué es una publicación electrónica? Vamos a plantear un esquema ideal de circuito para la publicación electrónica en sí Todo parte de una idea La idea, que es el elemento central que tenemos Es lo que dispara un guión conceptual El guión conceptual es ¿Qué es lo que voy a editar? Puede ser que el autor ya tenga una obra completa escrita O bien un boceto de la obra, un adelanto, un ensayo de la obra O simplemente la idea de la obra Nuestra recomendación es que en ese momento haya una consulta con el editor ¿Para qué? Para que la persona pueda saber si esa obra es editable De qué manera, a través de qué medios, qué es lo más recomendable No sólo para editarla sino también para luego promocionarla y comercializarla De todo eso surge una estrategia La estrategia va a ser confeccionada en conjunto entre el autor y el editor Y esa estrategia va a definir o va a dar origen y va a estar atada al contenido final No porque la estrategia modifique el contenido Sino que determine cómo se va a generar ese contenido En qué formato Una vez eso generado se puede proceder a la edición digital Como vemos hay distintos circuitos en este ámbito Por un lado tenemos dos grandes focos de atención Donde tenemos la edición digital en sí Y cómo difundir esa edición digital La edición digital en sí puede ser cualquiera de las versiones En la que uno está acostumbrado a consumir, llamémosle, contenidos en formato electrónico En este caso Por ejemplo, bueno, la primera imagen que nos va a venir a la mente Cuando hablamos de ediciones digitales es el e-book Pero bien podríamos hablar de un newsletter De un blog, de una revista Inclusive de cursos Y muchos otros formatos que existen en el mundo virtual En el mundo digital Que pueden responder a lo que sería una edición Que en definitiva Una edición no deja de ser un contenido clasificado En cualquier versión que se vaya luego a mostrar, exponer o comercializar En el mundo digital tenemos una ventaja Que nosotros estamos vendiendo material En un formato que es totalmente compatible Con los mismos formatos en los que luego podemos difundir ese material Quiere decir que si yo hago una edición en formato de página web Mi propia página es un instrumento de difusión del material que estoy exponiendo También tenemos las redes sociales Como elemento de difusión Y de, como se llama en el mercado, digamos Del marketing digital De viralización O sea, lograr que a través de una acción puntual Esa acción genere Respuestas múltiples Porque se recomiendan entre sí Los usuarios que reciben esa difusión O esa acción Y se propagan las acciones en forma exponencial Y las tiendas mismas Es decir, cuando yo pongo mi obra en una tienda A la venta La misma obra publicada Es un elemento de difusión Porque mucha gente buscando obras similares O mirando otras cosas Va a poder encontrar mi material Vamos ahora a la comercialización y mercado Bueno, como dijimos Nosotros estamos vendiendo Elementos electrónicos Es decir, archivos Información ¿Cómo se vende electrónicamente? A través del formato de e-commerce Quiere decir que ya existen plataformas De comercialización Que trabajan bajo el paradigma del e-commerce Que a su vez tienen Tienen para ejecutar cualquier operación Una funcionalidad que se llama carro de compras Fíjense que estamos emulando un hecho real El mundo virtual es una emulación constante de hechos reales Quiere decir que el carro de compras Es la misma situación que vive una persona dentro de un supermercado Va colocando en ese carro Las cosas que le interesan comprar Cuando eso se cumple Se culmina Se eligieron todos los productos que uno quiere Procede al pago electrónico Eso significa que Vendría a ser como la persona del supermercado Yendo a la caja a pagar ¿Qué sucede después? Y la persona se lleva su carro cargado Y lo lleva a su casa O lo pone en el baúl de su auto Eso sería la descarga O bien O bien Podría tratarse De un formato De lectura online Que sería Similar a todo esto que venimos viendo Pero en vez De Llevarme los libros a mi casa Entro en un ámbito similar A lo que sería una biblioteca ¿Sí? Yo ingreso con un usuario una clave Busco los libros que quiero Y los leo Eso es lectura online Quiere decir que yo puedo leer Cualquier obra A través del pago de un abono Mensual En general es mensual Hay algunos casos de anuales Y Lo que voy a tener Es acceso a toda esa literatura Disponible En esa plataforma Donde estoy abonado Es otra de las formas de comercialización De las ediciones digitales Otro de los aspectos de la comercialización y mercado Es el circuito de venta Tenemos Primero el autor Que es el generador de la obra La editorial es la materializadora de esa obra O sea Convierte esa obra en un hecho real Alcanzable Por Los lectores ¿Sí? ¿Cómo interactúa? ¿Cómo logra eso? A través de las tiendas Las tiendas son los lugares donde están publicadas esas obras Y permiten que los lectores puedan consumirlas Ya sea por lectura online o por descarga Este sería el circuito de venta Fíjense que también estamos emulando un hecho real Porque el autor puede ir a una editorial Esa editorial se imprime ¿Sí? Hace que impriman los libros Y los libros lleguen a las librerías Que serían las tiendas Y finalmente los lectores lo compren Siempre El mundo virtual Es una emulación del mundo real Mucha gente tiene mucho temor del mundo virtual Porque dice No lo entiendo Yo no sé Bueno No hay nada que no sea Una réplica de hechos reales Con lo cual No hay que tenerle tanto temor a esto En el aspecto del flujo de ingresos Que es otro de las vistas que tenemos De lo que es la comercialización y mercado El circuito es El inverso al que vimos anteriormente O sea que aparte del lector Porque el lector dispara la compra Esa compra Esa compra la hace en las tiendas o canales Canales de compra El lugar donde encontró esa edición y pudo adquirirla En ese momento hay una cobranza Esa cobranza le llega a la editorial Que es la concentradora de tiendas Y esa recaudación la editorial se la remite al autor Que recibe sus regalías Por eso es importante Tener en cuenta este medio Si bien todavía las ventas del mundo digital No alcanzan un valor de mercado Un porcentaje de mercado mayoritario De todas maneras es un mercado que crece constantemente Y que va a seguir creciendo en función del desarrollo tecnológico Fundamentalmente de las comunicaciones Mejor conectividad y mejor posibilidad de ver contenidos online y demás Va a ser que cada vez haya más ediciones en estos formatos Pero en definitiva Como vimos en este circuito Está contemplado Cómo ir desde el lector hasta el autor Recibiendo sus regalías Veamos un poquito lo que es estadístico Porque decimos, bueno, ¿cuál es ese mercado? Fijémonos algunos números que nos van a dejar en claro De qué estamos hablando Analicemos Facebook En 2014 Acá dice 1200 1200 personas o no Estamos hablando de millones 1200 millones de personas utilizan Facebook 600 millones de personas utilizan Skype 400 millones de personas tienen tablets Y 550 son los millones de tarjetas de crédito que hay en el mundo Quiere decir que el mercado está Las condiciones cada vez van siendo más óptimas para llegar a este mercado Con lo cual no tenemos que quedarnos esperando a que sea tarde Es tiempo de entrar en este mundo En este mundo que evoluciona constantemente Desde el punto de vista tecnológico y desde el punto de vista del soporte en definitiva Desde que los libros se hacían en piedra tallada Pasando por el papiro El papel impreso Y ahora se incorporan los nuevos dispositivos de lectura Que es muy importante el concepto de que se incorporan No viene a reemplazar al papel impreso Ni nada por el estilo Sino que viene a aportar una nueva forma de leer Es una experiencia completamente diferente a la de leer en papel La publicación digital tiene algunas ventajas interesantes Y fundamentalmente para el autor Son todas estas ventajas ¿Por qué? Porque le da a la obra universalidad Yo no voy a tener que venderle a la gente de mi barrio A la gente que va a la librería donde pongo el libro A la gente donde sea distribuida mi obra Dentro de determinado territorio, etcétera, etcétera Mi obra va a estar disponible en distintas plataformas En distintas tiendas del mundo Al alcance de cualquier persona que entre a esas tiendas O sea que le da un carácter más universal a mi obra Tengo muchísimas más posibilidades de llegar a gente Que nunca me hubiera imaginado que podía llegar Eso que me da Y me da mucha más posibilidad de tener repercusión Puedo tener muchísima más repercusión gracias a eso Por el carácter universal de la obra No tengo por qué sacar un libro en una sola forma Puedo sacarlo en distintos formatos Que ahora vamos a ver cuáles son Entonces mi obra original puede estar versionada En distintas versiones del mismo contenido No tuve que escribir cuatro libros Pero sí saqué cuatro versiones de mi libro También, como dijimos recién Las opciones de lectura Tiene que ver con eso también Porque de acuerdo al formato del dispositivo En el que se va a leer Yo voy a tener distintas prestaciones Que me va a dar ese dispositivo Hay dispositivos que solo pueden leer libros de texto Hay dispositivos que pueden leer libros animados O interactivos Entonces de acuerdo a eso voy a poder versionar mi obra Y tener mayor posibilidad de venta Y también algo muy importante es la vinculación con otras plataformas Yo puedo hacer un libro que tenga links a formularios de encuestas Puedo hacer que tenga links a sistemas donde registre datos Puedo hacer que tenga acciones e interacciones con otros elementos Que forman parte de la edición Pero están en otros formatos enlazados Vinculados entre sí Y eso haga que mi acción se complemente mucho más Yo pueda tener muchas más posibilidades comerciales Con ese material que estoy editando Y acá empezamos a ver un poquito el mundo particular del ebook El ebook es una de las plataformas que más evolución está presentando en este momento En el término de lo que son las ediciones digitales Y vamos a ver un poquito de qué se trata El primer formato inicial del ebook fue el pdf Bien sabemos que un pdf es una salida de impresión Es el lenguaje que cualquier programa de edición Genera como salida de impresión Es la forma en que un programa le dice a una impresora Qué es lo que tiene que imprimir Cuando hoy por hoy todos los programas Permiten mandar una impresión En vez de enviarlo directamente a una impresora Enviarlo a un archivo Significa que lo que yo le estoy diciendo a la impresora Que imprima En vez de enviárselo a la impresora Lo guardo en un archivo Bueno, ese es el origen del pdf Quiere decir que si el libro digital Fuera considerado un pdf Existe desde que existen las impresoras O sea que no estamos hablando de algo tan nuevo Sin embargo, el pdf Que es un formato que se puede leer en una computadora No tuvo por ahí la llegada que podría haber tenido Porque se comprobó que las personas No son afectas a leer en una computadora Porque los obliga a estar en un lugar fijo Las pantallas, bueno, las pantallas hoy ya no tanto Pero en su momento cansaban mucho la vista La posición era bastante incómoda No estoy en el momento y en el lugar justo para leer Y cuando estoy no tengo la computadora cerca Entonces el pdf como formato Y la pc en su momento no dieron resultado Luego aparecieron los dispositivos Todo tipo de dispositivos Todo tipo de dispositivos Desde celulares, tablets, notebooks y demás Que sumaron alternativas Fundamentalmente las tablets Porque fueron pensadas para el lector de libros Pero ahora las tablets son mini computadoras Y tienen mucho más que eso Y permiten generar libros que tengan interacción Videos, imágenes, animaciones, locuciones Sincronizadas con texto, etc. Y dentro de esas posibilidades Tenemos dos grandes tipos de libros Que son los de texto fluido Que son los clásicos libros de texto Que pueden tener imágenes Y los de diseño fijo Que también pueden tener imágenes Pero son libros donde no puedo modificar Tamaños de letra y demás Como en el de texto fluido El libro de texto fluido es ideal Para ser adaptado a cualquier dispositivo Por ejemplo, para leerlo en un celular Para leerlo en una tablet Para leerlo en una computadora ¿Por qué? Porque yo puedo modificar tipo de letra Puedo modificar tamaño de letra Puedo modificar color de fondo O sea, lo adapto completamente a mi necesidad En ese momento puntual y en ese lugar O sea, señores, no hay excusas para no leer En el caso del diseño fijo Es un libro más pensado Para cuando yo tengo que poner fotos Y textos con mucho diseño y demás Y no voy a dejar que el usuario Modifique esas cosas Entonces, el diseño va a ser fijo Se va a ver siempre al mismo tamaño Los textos no se pueden agrandar o achicar Independientemente Sino que sí puedo hacer zoom Acercarme y alejarme Eso sí Pero no modificar el diseño Vamos a ver cuáles son los atributos De una publicación digital Primero, no se agota O sea, no tiene costo de reposición Esto es importantísimo ¿A cuántos autores les sucede que sacan un libro? Supongamos que el libro se vende más o menos bien Cuando se agota ya sacan otro libro Entonces tendrían que encarar otra nueva inversión Para sacar el primero y para sacar ahora el segundo Entonces las reediciones muchas veces fracasan Y los libros quedan inéditos O sea, quedan agotados Pero a su vez inéditos Porque aquella edición original no se puede reeditar Entonces, para los autores que tienen muchas obras escritas Esta es una excelente forma de volver a poner esas obras a disposición de la gente Y de gente que ni siquiera se imaginan en todas partes del mundo Con un costo que es irrisorio Los costos de la edición digital son enormemente más convenientes que los de impreso Por eso, no se descarta imprimir desde ya Pero sí, en especial obras que ya no se van a reeditar en forma impresa Podrían volver a revivirse y ponerse a disposición de los compradores, los lectores Con un costo enormemente bajo No tiene fronteras, dijimos, ¿no? Es universal Yo coloco un libro y cualquier persona puede descargarlo en cualquier parte del mundo Puede incluir contenido multimedia Puedo lograr hacer libros con videos, con audio Con un montón de contenidos Que antiguamente no se podía imaginar Por eso esto cambia el paradigma del libro Luego vamos a hablar de ese tema Permite interactividad Puedo poner formularios, puedo preguntar cosas Puedo hacer que el usuario mueva cosas, cambie cosas de lugar Puedo poner animaciones Bueno, todo esto es un mundo bastante nuevo Que se está desarrollando ahora Y ojo con esto Porque va a tener muchísimo futuro Especialmente los ámbitos educativos, infantiles Va a tener mucha repercusión en el corto plazo Permite la audiolectura Hay una función de text to speech Que permite hacer que una persona Pueda ir escuchando A alguien que está narrando el libro Esto es algo muy indicado En especial, por ejemplo Para que los libros sean Puedan ser escuchados por personas no videntes Por ejemplo Y para niños muy chiquitos Que todavía no saben leer Después No contiene Perdón No tiene costos de envío Ni reposición Como dijimos antes No hay costo de reposición Pero tampoco de envío Que es un gran problema Para la venta Muchas veces Es un costo tan alto Que es mayor al costo del producto mismo Con lo cual La venta se frustra La producción Se adecua al presupuesto Y bueno Sí, como dijimos antes Los costos son bajos Pero también depende De lo que uno quiera hacer En ese libro Entonces Si uno quiere poner más producción El costo va a ser un poco más alto Si uno Va a poner una producción más acotada El costo va a ser más bajo Podemos arrancar Por hacer nuestro libro En formato de texto fluido Que tiene el costo más bajo Sacarlo al mercado Ver resultados Recibir La La venta Las regalías De las ventas De ese libro Y luego invertir En una versión Por ahí Enriquecida O animada O interactiva Esto se puede adecuar Y se pueden armar estrategias Que Reduzcan Fundamentalmente El riesgo económico Del autor ¿Sí? Esto es lo más importante De lo que hace A las ediciones digitales Ahora ¿Cómo se elabora una estrategia De una edición digital? Bueno Acá Hay Hay fundamentalmente Una gran pregunta Que es para qué Vamos a editar ¿Sí? Por ejemplo Para promocionar una actividad Para vender libros Para tener repercusión Para difundir un producto Para educar Para capacitar Y así podemos seguir Un largo rato Porque hay muchas Posibilidades Pero Nosotros tenemos que tener Claro eso Tanto Tanto el autor Como el editor Saber para qué Lo vamos a hacer Esta es la pregunta Clave Saber qué quiero hacer Y para qué Esas dos preguntas Si están bien definidas Y bien contestadas La estrategia se puede elaborar Nunca la hagan solos El autor no debe Elaborar una estrategia En soledad Tiene que estar acompañado Por un editor Que sea una persona De confianza Y que busque Los mejores caminos Para alcanzar El sueño del autor Lo importante Siempre Es el contenido Si Recordemos Que puede incluir Multimedia Que trasciende Al soporte En que se lea Yo siempre digo Se encuentran Tres personas Hace Diez años atrás Primero vamos a Por el ejemplo Anterior Diez años atrás Se encontraban Tres personas En una esquina Que estaban leyendo Un libro ¿Cuál era el punto Común Entre las tres? El libro Cada uno iba a tener En su bolso En su mano En su bolsillo El libro que está leyendo ¿Verdad? Hoy ya no Una persona puede estar Leyendo en el celular Otro lo puede estar Leyendo impreso Y otro lo puede estar Leyendo en una tablet Entonces Los tres están Leyendo el libro Pero el soporte Es múltiple No necesariamente Tienen que tener Un elemento específico Consigo para leerlo El otro tema Es que el mismo Contenido Puede tener Múltiples Ediciones ¿Si? Yo puedo hacer Con un contenido Puedo hacer Una página web Con cierta parte De ese contenido Luego Utilizar Un contenido Más completo Para sacarlo En un ebook Puedo hacer Un contenido Adaptado Para hacer Un curso Es decir Que existen Cientos de posibilidades De combinar Distintas alternativas A partir De un mismo Contenido Ahora bien Vamos a ver Cuáles son En sí Los conceptos Fundamentales Que tenemos Que quedarnos Para analizar Ahí sí Un poquito En soledad Un poquito En tranquilidad Por un lado Existen Nuevas formas De crear Y escribir Contenidos Siempre Hago Referencia A lo siguiente Un autor Cuando piensa En escribir Imagina Automáticamente La hoja Y la virome La lapicera El lápiz Imagina Una pantalla Con un editor De texto Una máquina De escribir Con una hoja En blanco Son las imágenes Que se nos vienen A la mente Cuando pensamos En escribir Un libro O un contenido Específico Y siempre Lo que estamos Escribiendo Es lo que otros Van a leer Esa es la imagen Que tenemos Incorporada Y este es El paradigma Que el libro Digital Puede modificar Las ediciones Digitales Puede modificar Cuando yo Pienso En escribir Un contenido Primero No pienso En escribir Un libro Pienso En escribir Un contenido Y ese contenido Y ese contenido No es una hoja En blanco Impresa No es una hoja En blanco Contexto Es mucho más Que eso Puede ser una Plataforma en sí Puede ser Algo que va a tener Algo que va a tener Una forma O múltiples Formas Entonces yo tengo Que pensar Fundamentalmente En la experiencia Del lector ¿Sí? En ese En ese papel Que yo voy a escribir Mi idea Tal vez Esté definiendo Un guión De lo que El lector Experimentaría Con mi obra Y esto Cambia El paradigma De la escritura ¿Sí? De la creación Ahora El autor Tiene muchísimas Más herramientas Y más libertad Para generar Una experiencia Diferente Yo les digo Porque a veces Imaginemos Que un escritor En una parte De su libro Muestra una imagen Muestra un video O un sonido Y eso Genera En el lector Una experiencia Que le permite Materializar Un hecho Que de otra forma Tal vez No se materializaría Así Podemos orientar Mejor Podemos Efectivizar Nuestra obra De otra manera Para que sea Más elocuente Más completa Y llegue mejor Como nosotros queremos Generando el efecto Que nosotros queremos En el lector Y el otro tema Es el del lector en sí El lector va a tener Muchas más alternativas De experimentar Un contenido Por ejemplo No nos olvidemos De algo clásico Mucha gente dice Ah yo vi tal película Pero me gustó más El libro Si yo leí tal libro Pero después vi la película Y no me pareció Tan buena Es decir Son diferentes experiencias Del mismo contenido Todo esto ahora es posible Gracias a las ediciones digitales Y si bien esto viene de hace mucho tiempo No siempre Los autores Logran No en todos los casos Se están Empapando de estos conceptos Lo suficiente Para poderlo explotar Mejor ¿Sí? Ese es un poco El mensaje que nosotros damos ¿Y por qué lo decimos? Porque por ejemplo Fíjense Cómo una persona Puede Mostrar Su libro A partir De lo que Llamamos Un trailer Un ebook trailer Esto es una forma Diferente De presentar un libro Y este trailer Que fue hecho por Fernando Pacheco Que es un Director de cine Y además Talento De lo que es La producción audiovisual Entre otras cosas Les puede mostrar Un poco Hasta donde Un autor Tiene la forma Abierta Para presentar Un material De lectura Veámoslo Il est entré Dans mon cœur Une part De bonheur Dont je connais La cause Et dès que je l'aperçois Alors je sens en moi Mon cœur Qui Bonheur Mon cœur Qui Bonheur Bonheur Bueno Habrán visto Que es Una Sensación Hermosa Obviamente Esta es una Producción Bastante Ambiciosa Pero No No vayan A creer Que Que esto Es algo Imposible De hacer Ni nada Por el estilo De hecho Se está haciendo Y cada vez más Así que bueno, en definitiva y habiendo visto un panorama general, vamos a mostrar algo que es un concepto que queremos dejar fijado. El autor a la par del editor. Este es el concepto fundamental de todo esto. El autor como generador de contenidos, el editor como asesor y comercializador de esos contenidos. Este tiene que ser un trabajo conjunto, en paralelo, en confianza y sabiendo que hoy más que nunca en el mundo digital, la edición digital hace que el éxito de uno es el éxito del otro. Acá no es que alguien va a poner un montón de plata y luego no va a saber qué pasa con eso. Acá va a haber un seguimiento, va a haber rendición de gastos, rendición de ganancias, rendición de todo tipo y todo esto va a estar hecho en forma online. Y cuanto más se venda el libro, van a ganar más ambas partes. Cuanto más se venda el curso, más van a ganar ambas partes. Cuanto más gente visite la página, más van a ganar ambas partes. Cuanto más se venda un producto en consecuencia de la edición, de la distribución del material editado, siempre va a haber mayor ganancia. Con lo cual, acá estamos hablando de un trabajo en equipo. Y ese es el equipo perfecto. El equipo en el que el autor y el editor están a la misma altura, trabajando con los mismos objetivos y elaborando estrategias en conjunto. Así que bueno, teniendo en cuenta estos conceptos, mi nombre es Marcelo Torres y en nombre de Sino Vital Ediciones les damos las gracias por haber presenciado esta presentación, mini curso que podríamos llamarle. Esta es una forma más en la que ustedes pueden contar con nosotros para editar material. Y acá les dejamos nuestro mail que es info.vitalsigneditions.com Y acá van a poder también ver nuestra fanpage en facebook, signovital.edicionesdigitales Y allí tienen también nuestro teléfono. Estamos en Argentina, pero bueno, podemos trabajar con autores de cualquier parte del mundo. Como dijimos antes, la edición digital pertenece al campo de la universalidad. Los dejo con esa frase, los dejo con todas estas inquietudes. Cualquier consulta estamos aquí. Muchas gracias. 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 Gracias.